Vaya pelo, madre mía Bueno pues comentaros que serán como las 7 y media de la mañana Que esto es un nuevo día Y que bueno, me voy a tomar un chocolate y me dirijo a irme a casa para Para ducharme, para recoger un par de cosillas que me ha encomendado Tamara Y recoger a, sobre todo a Martina y mía Que tengo muchas ganas de que conozca a su hermanita Así que a ver que tal se lo toman Bueno, he sido un poco torpe, ya he hecho todos mis quehaceres Pero me he dejado la cámara en el coche Ya he hecho todo lo que yo tenía que hacer O sea, yo en casa Ahora voy a recoger a las chicas Luego recogemos a Araceli Y luego nos vamos al hospital Joder, siento, no me lo he grabado nada en casa Pero es que me ha pasado eso A ver, pregunta ¿Quién quiere ir a conocer a la hermanita? Yo ¿Y tú? Yo ¿Tú quieres, la vas a dar un besito? Sí ¿Muy fuerte? Sí ¿Y tú? Flojito Un besito flojito Para hacerle daño No, fuerte no Porque si no la hago no Vale Venga, nos vamos Hola ¿Qué pasa? ¿Quieres he echado mucho de miedo? ¿Se ha quedado la guita? Sí Bebé 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 Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito aquí Te veo enorme mía Te veo enorme mía Te veo enorme mía Qué increíble, vamos Yo sé que te llevas invernos días Claro, pero yo la comparo ¿Qué es tu piel de él? La tata Teta Teta ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes? ¿Cómo se llama? ¿Tú cómo querías que se llamase? ¿Qué no te gustaba más? A ver, tú tranquila Mira, espera Algún privilegio tiene que tener la hermana mayor Martín, que estás de verdad, ¿eh? Dile hola, Manuela Ay, mira, mira mía Me cago, ¿eh? ¿Lo que hace el bebé? ¿Te gusta? A Martín demasiado, me parece Ay Mía, te da cariño a Martín ¿Te coges tú, Mía? ¿Sí? A ver, pero el cojín a la tata Qué predispuesta está, Mía, también Ven aquí, ven aquí Deja a tu vaso Mía Mía Mínico Mínico, flipa ¿Te gusta el bebé? Ay, por favor Ya no se movió en la otra, estaba... No le ha gustado Tenía frío Se me acaba de dormir ¡Wow! ¿Qué hace el bebé? No, Martín, Martín, despacito Sí, despacito, bebela ¿Es un bebé? No ¿No? ¿Cómo hace el bebé? Mía Mía Cuidadito, cuidadito ¿Mí? ¿Con él? Porque lo dejo para mañana ¿A ver? ¿Tú sabes? ¿Dónde va? ¿Dónde va el tete? ¿Este es el tuyo? Póntelo tú No No Qué concentración, eh Este no entra No cabe No funciona Vale, vale, vale Hija, ya, ya, ya ¿Para vamos a ver que la cojo en ratito? ¿Sí? No, pero él no lo ha entendido bien ¿No lo ha entendido? Ha entendido que papá se lo sabe en ratito Ah Que la cojo, eh Manuela, esto es lo que te espera, hija Pues dos compañeras de juego muy guays Que le van a querer mucho Esta se llama Mía ¿Verdad? ¿Has dicho tu nombre? ¿Lo has dicho como te llamas? ¡Coge! ¡Coge! Dile, hola, me llamo Martina ¡Mía, está loca! ¿Cómo es? Me llamo Martina ¡Mua! ¿No te lo ha dado? Es que es mi hija Mía, por favor Están enfadadísima Mira, túmbate Sí, sí, quites ¿Cómo? ¿No te lo quites? ¿Qué haces eso, papá? Tú también te nudas a los bebés, hija Dile, no llores 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 ¿Tú tienes un bebé ya? ¿Has tenido un bebé? Dile, no llores Dile, no llores Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver qué han traído. De Manuela para dejarla instalada para mañana. Y me imagino que habrá ido a por algo para comer él. Así que ahora cuando venga os contaremos qué nos ha parecido el primer contacto de las hermanitas. Pero bueno, yo creo que ya con lo que habéis visto pues se dice todo. Y la verdad es que cuando se han ido las niñas me he puesto un poquito triste así, llorona. Porque no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo sin ellas y al fin y al cabo estos días así que hemos tenido que ir más al hospital o que hemos tenido que dejarlas un poquito más con los abuelos. Al final se nota y las echamos un montón de menos. Yo estoy ya deseando instalarnos en casa con ellas y estar con ellas porque de verdad que las he hecho un montón de menos. Bueno, pues ya no está la chica, ya la se ha acercado a casa. He hecho un par de cositas extra que tenías que hacer también. Y joder, qué guay, sobre todo Mía. Joder, ha sido súper guay. Ha molado mucho la mía. Hemos flipado porque Mía estaba deseando cogerla todo el rato. O sea, era como... Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Y no sé. Súper entusiasta. Se le caía un casetín y era en plan... Sí, yo supongo. Casetín. Sacatín, sacatín, sacatín. Que por cierto, las fotos yo creo que han quedado súper chulas. De todas maneras, vosotras o vosotros. Estamos un poco ansiosos. Ya las habréis visto porque seguramente en Instagram no hayamos puesto algunas ya. Sí. Antes que este vídeo, pero... Joder, qué guay, ¿eh? Estamos súper ansiosos por... ¿Por qué ahora las pase? Yo siempre lo digo, pero la sesión que más me ha gustado fue la del hospital de Mía. O sea, es que la tengo un cierto... Cariño. Sí, no sé. Es como muy especial, ¿verdad? Es muy chulito. ¿Verdad, John? ¿Perdadmela? ¿Yo me quedo con ella? ¿Ahora por la tarde? La camarita no me deja. A la niña. Nunca. Sí, no me deja cogerla nadie. Mira, estoy con sus cosas arropándola. Es que es muy carita, tiene mucho grande. Así que nada. Por cierto, Mami, yo creo que no has contado esto. No. ¿Cómo se dice? ¿Apéndice? Sí, tenía ahí, como visteis ahí en otro vídeo, un apéndice chiquitito. Y como solo cuelga de un hilo, pues le han puesto una seda a ver si se le cae. Pero vamos, que no es nada, es solo estético, no es nada malo. Si no, se lo podrían quitar, incluso nos ha dicho que seguramente se le caiga solo. O sea, porque está, o sea, no está totalmente pegado, solo un poquito, y por eso lo han puesto y no, ahora mismo se cae solo. Y después de una buena caca que se ha hecho, y un buen pis, todo por junto a su padre, mientras que le cambie abajo, pues ahora se va a quedar dormidita. Me encanta esa carita. Me encantan las caritas de los bebés cuando sueñan. ¿No os preguntáis qué sueñan para que pongan esas caritas, para que sonrían o hagan muecas? Es increíble pensar que hace dos días estaba en mi tripa. Es que es súper raro de imaginar. Una cosita tan perfecta. A ver, ¿qué os voy a decir yo? Que es mi hija, claro. Es tan bonita. Es tan bonita. Es tan bonita. Es tan bonita.